Bienvenidos a la lectura del Salmo 5 Oración al despertar Comencemos el día invocando a Dios Para que sea nuestra luz y nuestra fuerza Este es el momento para ir a la casa de Dios, su templo Donde está su luz y su fuerza Señor, escucha mis palabras y a mi queja pon atención Presta oído a mi clamor Oh mi Rey, mi Dios Pues a ti te imploro Señor Desde la mañana oyes mi voz Desde la mañana te hago promesas Y me quedo a la espera Tú no eres un Dios al que le gusta la maldad Ni el malvado tiene de ti acogida Los insensatos no aguantan tu mirada Detestas a los que obran la maldad A los que hablan mentiras los destruyes Odia el Señor a violentos y embusteros Pero yo con tu inmensa bondad puedo entrar en tu casa Frente a tu santo templo me prosterno con toda reverencia Señor, tú eres justo Guíame, frente a los que me espían Abre ante mí un camino llano Pues nada de sincero hay en su boca Y solo crímenes hay en su interior Para halagar tienen buena lengua Mas su garganta se abre para tragar Castígalos, oh Dios Como culpables haz que fracasen sus intrigas Échalos por sus crímenes sin cuento Ya que contra ti se han revelado Que se alegren cuantos a ti se acogen Que estén de fiesta los que tú proteges Y te celebren los que aman tu nombre Pues tú, Señor, bendices al justo Y como un escudo lo cubre tu favor Palabra del Señor